A propósito de que esta mañana yo estaba en el comentario principal con el tema colectivo, si se quiere, yo hice mención de la Biblia. Francis, ¿verdad?, que sabe que yo tengo posiciones muy radicales. Yo creo en todo y a la vez en nada, porque Amado puede decirme algo, pero yo a esa afirmación que hace Amado sobre algo, yo inmediatamente le siembro una duda. ¿Por qué? Porque con la duda, señores, es que se llega al conocimiento de la verdad. Si usted lee un titular y lo cree inmediatamente, entonces usted se va quedando en el atraso. Y por eso yo creo que siempre hay que sembrarle duda a todo. Dice el obispo, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, que el latinoamericano lo cree todo y que los alemanes lo dudan todo. Yo me quedo más del lado de los alemanes. Siempre le pongo una pizca de duda. Incluso me decía en una ocasión, Romeo González, que era el propietario del Canal 49, es uno de los pioneros de la televisión, Franco Macorizana. O sea, cuando alguien te diga algo, no lo creas al 100%. Tú decides el nivel de duda que le pones. Tú le puedes poner un 50%, le puedes poner un 80%, tú decides, pero no lo creas todo. Y yo creo mucho en eso. Por eso, aunque he leído la Biblia, ¿verdad? No quiere decir que yo crea en lo que hay aquí, es un libro de consulta. Quiero preguntarle entonces a los eruditos, porque el pasaje de la viga en el ojo está en dos libros. Está en el libro de Mateo y está en el libro de Lucas. Si alguien puede responderme eso, este programa lo ven muchos católicos, muchos sacerdotes y también lo ven muchos cristianos que utilizan esta misma Biblia y testigos de Jehová, que también utilizan esta Biblia, o la Biblia más bien. Entonces yo pregunto por qué ese pasaje está en Mateo capítulo 7 y luego reaparece en Lucas capítulo 6, del 41 al 42 específicamente. Si alguien tiene la información, pueda escribirme o pueda llamar al programa y explicarlo, sería de gran utilidad. Se lo agradecería porque honestamente no lo sé, porque aparece dos veces el mismo pasaje, como si fuera una repetición del libro anterior. Lucas, Mateo, ambos del Nuevo Testamento. Con relación al tema que me atañe, eso era un introito, quiero destacar y felicitar el trabajo del Patronato contra el Cáncer del Nordeste y con ello a todo su personal. ¿Por qué? Porque el Patronato contra el Cáncer, señores, está haciendo una función que primero le compete al Estado, al gobierno, pero a veces el gobierno no tiene la capacidad de llegar a todo. Entonces para eso se crean lo que son las ONG, Organizaciones Sin Fines de Lucro, o no gubernamentales, ASFL, que son las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Entonces, ¿para qué se crean las fundaciones, las ONG, las ASFL? Para poder llegar donde el Estado no llega. Y para eso entonces el Estado debe subsidiarla, colocarle un subsidio, colocarle una subvención más bien es el término. Y el Patronato, que hace una labor encomiable, y tenemos el privilegio, oigan esto, señores, tenemos el privilegio de tener un Patronato en San Francisco de Macorís. En San Maná no lo tienen. En otras partes del país no lo tienen. Salvo Santiago, creo que tiene un Patronato. Sí, no creo, estoy seguro que lo tiene. Hay amigos que pertenecen a él. Entonces, es importante que la sociedad franco-macorizana se una, como se une cada año, en torno a este Patronato, porque ustedes no se imaginan, señores, lo que destruye un cáncer. Un cáncer te destruye psicológicamente, porque solamente la información de que tú tienes un cáncer, eso es devastador. Usted necesita acompañamiento psicológico. Luego usted necesita, usted lo destruye económicamente, porque lo primero que usted tiene que buscar es millones de pesos para poder dárselas quimio, que es lo que busca apalear el Patronato que te acompaña. Pero además, además, te destruye físicamente, porque una gente después de un cáncer no es lo mismo, o con un cáncer no es lo mismo. Entonces, hay que felicitar el trabajo que hace el Patronato contra el Cáncer del Nordeste, en todo el equipo fundado por allí, tiene más de 50 años de fundado el Patronato. Me sorprendí que estuve con ellos hace unos días, y ayer en la rueda de prensa, cuando veo el sello, veo que dice, tiene más de 50 años, hay que felicitar a quienes fundaron eso. Como también hay que felicitar el trabajo que hace el hogar de ancianos, porque el hogar de ancianos recibe a esas personas que ya no se pueden valer por sí mismas, y que su familia, por una razón o por otra, no puede atenderles, te dirá, ah, pero la familia tiene que ser responsable, sí, pero hay que ir a cada circunstancia, hay que ir a cada caso de manera particular. Una persona que no dejó hijos, ejemplo, y luego resulta que sus hermanos ya también están viejitos, y los hijos de sus hermanos tienen su propia familia, que no se le hace tan fácil entonces hacerse cargo de una persona que viene siendo un niño, y entonces para eso deben existir instituciones como el hogar de ancianos. Pero, ¿qué falta también en San Francisco de Macorís y en el país? Además de ampliar este tipo de proyectos, señores, faltan hogares para niños, está el CONANI, pero falta ampliar eso. ¿Cuántos niños en la calle pidiendo? ¿Cuántos niños en la calle solos que el Estado debería andar vigilante de su territorio para cada vez que encuentre un niño solo en la calle llevárselo? Proteger lo más sagrado que es la niñez. Claro, claro. Lo más sagrado que tiene un Estado. Y por último, en mi comentario, falta aquí, atención, amado José Rosa, falta aquí centros psiquiátricos donde las personas con problemas psiquiátricos puedan ser ingresados. Ustedes no imaginan, bueno, el que tiene familiares así sabe lo difícil que es lidiar con una persona con problemas psiquiátricos, especialmente aquellos que son agresivos, porque usted dirá ¿y qué hacemos? Lo amarramos. Entonces, está la parte de la dignidad humana. Ah, mira, dicen los vecinos, tienen a fulano amarrado ahí, lo encerramos en un cuarto. Porque, ¿qué tú puedes hacer con una persona que no sabe lo que hace y que es agresiva? Tiene que encerrarlo. Por eso que ustedes ven muchos casos de gente que están amarrados con cadena. Porque, ¿qué puedes hacer familiar? No lo puedes hacer solo, porque entonces se convierte en un problema y es un problema de salud pública que el Estado debería darle mayor importancia. Y yo creo que en este país hay que trabajar duro con eso y es una propuesta que le hago, atención, Ramón Antigua, de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Duarte. Asociación de Desarrollo. De Desarrollo, sí, de Desarrollo dijo él. Hay que ver el nombre como realmente, pero de Desarrollo. No, él dijo que no. Él dijo que él debe ser para el Desarrollo porque no tenemos Desarrollo. Yo lo que quiero es que nuestro amigo Ramón Antigua... El nombre oficialmente es para el Desarrollo, incluso está registrado Hay que quitarle la palabra para para que no cree un mensaje subliminal por el término propiamente lo que significa para el Desarrollo. Pero que el mensaje subliminal parece producto de la inacción y la incapacidad de la institución. Si la institución fuera buena, la gente entendiera que es para hacer el desarrollo, no para pararlo. Atención Ramón Antigua. No, pero la verdad... Un abrazo al amigo Ramón Antigua. Esto es una sugerencia que puede servir o no. Falta en la provincia de Duarte un centro psiquiátrico. Falta ampliar los hogares de ancianos o el hogar de ancianos ampliarlo. No sé, como se entienda, ustedes son expertos en eso. Faltan más lugares para llevar a los niños que no tienen familia o que la familia los explotan sexual, óiganlo bien, sexual y laboralmente. Entonces, yo creo que por ahí podemos comenzar a cambiar y con esto y con esto, ¿verdad? Es un llamado a la atención que hago porque no lo hay y sabemos de gente que tienen familiar en sus casas que no lo pueden tener porque tienen situaciones psiquiátricas y lo tienen que trancar. Le hacen un cuarto y lo trancan ahí y eso es inhumano. Pero, ¿qué puede hacer la persona? No tiene la capacidad o no son psiquiatras. ¿Cómo lo pueden manejar? Bueno, en un centro especializado con gente bien paga para eso. Ahí debería invertirse el dinero del Estado y yo, como ciudadano, me sentiría feliz y orgulloso de pagar mis impuestos. Y creo que si lo hiciéramos así, como que dicen ustedes los abogados, amados José Rosa, haréis justicia. Honorable. Muchísimas gracias. Bueno, amados. Adelante.